¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Hoy vamos a aprender un concepto nuevo, ¿sí? Hoy día vamos a aprender acerca de delgado y de grueso, ¿sí? Antes de comenzar nuestra clase, antes de comenzar nuestra nueva aventura, vamos a saludarnos con una canción, ¿ok? Me acompañas desde casita. Bienvenido seas esta mañana, me da mucho gusto volerte saludar. Bienvenida seas esta mañana, me da mucho gusto volerte saludar. Con un beso volado o con un fuerte abrazo, borrándote en la mano, te puedo saludar. Con un beso volado o con un fuerte abrazo, borrándote en la mano, te puedo saludar. Así, 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 así. Bienvenido seas esta mañana, me da mucho gusto volerte saludar. Bienvenida seas esta mañana, me da mucho gusto volerte saludar. Con un beso volado o con un fuerte abrazo, borrándote en la mano, te puedo saludar. Con un beso volado o con un fuerte abrazo, borrándote en la mano, te puedo saludar. Así, 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 así. Muy bien, chicos, qué gran saludo nos hemos dado el día de hoy, ¿verdad? Muy bien. Antes de continuar, vamos a saludar también a un amigo, un amigo muy especial que todos ustedes ya conocen, que yo también ya conozco. ¿Qué amigo es? Nuestro amigo Jesús, ¿ok? Muy bien. Vamos entonces a cantar una canción nueva, ¿sí? A ver, vamos a aprenderla. Una, dos, tres. Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama. Yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús. Muy bien, chicos, excelente. Muy bien, ¿qué es lo que vamos a aprender el día de hoy? Vamos a aprender acerca de delgado y acerca de grueso. ¿Cuáles serán las cosas que son delgaditas y cuáles serán las cosas que son gruesas? ¿Ok? Entonces, yo he traído unos dibujos para que tú aprendas junto conmigo, más o menos, qué cositas son delgadas y qué cositas son gruesas. Y las tengo aquí, mira. Las tengo aquí y tienes que estar muy, pero muy atento. ¿Por qué? Porque después de ver esto, vamos a hacer una búsqueda del tesoro, ¿sí? Ok, entonces vamos a ver lo que tenemos aquí. Voy a acercarte la primera imagen para que la puedas observar bien. Mira, tenemos dos payasitos, ¿verdad? Tenemos un payasito que es más gruesito que el otro. A ver, ¿quién crees tú que es el payasito delgado? Tócalo con tu dedito. Muy bien. Él es el payasito delgado. ¿Y el payasito grueso? Él, ¿verdad? Está muy bien. Grueso porque tiene más volumen. Mira, mira. ¿Y este? No, es más delgadito, ¿viste? Muy bien. Vamos a acercar otro entonces. Mira. Tenemos dos libros, ¿verdad? Un libro grueso y un libro delgado. Uno es más ancho que el otro. Uno es más gordito que el otro. El gordito es el gruesito. A ver, dime tú, ¿quién es el libro grueso? Señáralo con tu dedo. Muy bien, ese de aquí, ¿verdad? Y el libro delgado, el de aquí. Muy bien, muy bien, chicos. Lo vamos a poner aquí. No te olvides. El gruesito es el que es más gordito, ¿ok? Y el delgadito es el que es más flaquito. Vamos a enseñar otra imagen. A ver, aquí tenemos otra. Tenemos dos gatos. Un gato es grueso y un gatito es delgado. ¿Me quieres decir cuál es el delgado? Tócalo, tócalo. Muy bien. El de aquí, ¿verdad? ¿Y el grueso? El de acá. Muy bien. Ya lo aprendiste. Entonces, la última imagen lo vas a hacer sin mi ayuda. A ver, mira. Tenemos dos lápices. ¿Ok? Un lápiz es delgado y el otro es grueso, ¿verdad? Dime quién es el lápiz grueso. Tócalo con tu manito. Muy bien. Es el de aquí, el lápiz gordito. Es el lápiz grueso. ¿Y el delgado dónde está? Muy bien. Aquí está el delgado. ¡Excelente! Entonces, ya que hemos visto que las figuras gruesas son las más gorditas y las figuras delgadas son las más flaquitas, ya podemos hacer nuestra búsqueda del tesoro en nuestra casa. ¿Ok? Yo voy a poner una música, ¿ya? Y todos nos vamos a ir a buscar cosas. Yo también me voy a ir a buscar cosas, ¿ok? Pero no cualquier cosa. Vas a traer cosas gruesas y cosas delgadas. ¿Ok? Muy bien. Entonces, a la cuenta de tres pongo la música y nos vamos a buscar. A la una, a las dos y a las tres. Vamos a buscar. Cuando la música se detenga es porque ya tienes que revisar. ¿Ves? Vamos a buscar. Vamos. Buscamos cosas gruesas y delgadas. ¿Ok? Muy bien. Vamos a buscar. Voy a contar hasta seis y regresas. ¿Ok? Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Muy bien. Regresamos, regresamos, regresamos. ¿Ya estás aquí? Bien. Ok. Muy bien. Veo que han traído cosas y muchas muy bonitas. Yo también ya traje mis cosas. ¿Vemos ya? Vamos a compartir lo que hemos traído. Mira. Yo he traído dos botellas. Mira acá. Dos botellas. Una es delgada y la otra es gruesa. ¿Cuál será la delgada? A ver, tócala. Muy bien. La que está en mi mano derecha es la delgada. Y la que es gruesa, esta de aquí, está en mi mano izquierda, delgada, gruesa, ¿verdad? Muy bien, chicos. A ver, he traído otras cositas también. Quiero ver, tú también trajiste botellas, ¿verdad? Bien. A ver, vamos a ver quién trajo, así como yo, igualito, libros. ¿Quién trajo libros? A ver, muéstrame libros. Mira, yo también traje libros. Tengo un libro grueso, grueso, mira. Y tengo un libro delgado, delgado, aquí está, grueso, ¿viste? Grueso y delgado. A ver, tú muéstrame. Muy bien, excelente. Ahora, a ver, vamos a ver quién también trajo papel higiénico. A ver, ¿quién trajo papel higiénico? Muy bien. Mira, yo también tengo un papel higiénico delgado, delgadito, y un papel higiénico grueso. Muy bien, grueso, delgado, grueso y delgado, ¿viste? Qué fácil es este juego, ¿verdad? A ver, ¿quién trajo como yo plumones? ¿Quién trajo plumones? ¡Ah! Tú trajiste plumones, muy bien. Mira, yo también traje un plumón grueso y un plumón delgadito, grueso, delgado, grueso, delgado. ¿Viste? Muy bien. ¿Alguien ha traído más cosas? ¿Qué has traído? A ver. ¡Ah! ¡Excelente! Muy bien. Trajiste lápices también. Muy bien. Yo he traído una cosita más. Mira. Traje una cinta. Esta cinta es... Esta de acá es gruesa, ¿verdad? Y esta de acá, delgadita, gruesa, delgada, gruesa, delgada, ¿viste? Bordita, flaquita, gruesa, delgada. Muy bien, chicos. Muy bien. Ahora, Miss, ¿cuál va a ser mi tareita? Vas a tomarle una foto a esos objetos que me estás mostrando, ¿ok? A esos objetos que has traído de tu búsqueda del tesoro, le vas a tomar una foto y me lo vas a mandar, ¿sí? Y me vas a contar en un pequeño video cuáles son gruesos y cuáles son delgados, ¿ok? Aparte, yo te voy a mandar a ti, ¿sí? Una hojita donde vas a pintar cuál es el grueso y vas a encerrar en un círculo cuál es el delgado, ¿ok? Muy bien, chicos. Les mando un besito y les mando un abrazo gigante, gigante. Los extraño mucho. Cuídense.